Música Que creías que toda la vida te iba a estar aguantando No creías que ya decidida te mandara el diablo Pero sigues llegando borracho y hasta sin el gasto A mis hijos no vas asustando que oyen que me insultan y me dan malos tratos Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya tus maletas están en la puerta Anda vete a donde tú quieras porque esta es mi casa y ahora la respetas ¡Gracias! ¡Gracias!